Me presento, soy la libertad de tu cuerpo y no cobro con fe Y ahora dime, cuánto vale tu alma y ahora pide Dinero, placer, sueñas, con cura del cáncer El SIDA fue cosa de saber Quiero estar junto a ti y alimentar tu boca Cuando es que el dolor duerme en una canción Sé que moriré de amor de la mente Lugubres besos queman en mí